Déjale nacer, déjale nacer... En esta manifestación de amor por la vida, salvemos las dos bienes. Es importante, desde siempre, salvar, mirar, defender la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte final. En ese sentido, los cristianos nos manifestamos y queremos apoyar también lo que dice la Constitución, que es precisamente el derecho a tierra, derecho a inviolar desde la concepción hasta su muerte natural. Vamos ahora a pasar entonces los micrófonos al Padre, que también nos va a dar los detalles de esta actividad. Nuestro arzobispo Francisco, Monseñor Francisco Soria Acosta, ha querido dirigir a todo el pueblo creyente una circular para la asistencia de este gran acontecimiento, que yo quería un poco leerse y desmenuzarle, esta invitación que nos ha hecho el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, junto con sus obispos auxiliares. Entonces, él nos va a decir, en fecha del 14 de agosto de este año, a toda la iglesia arquidiocesana, a nombre de esta arquidiócesis de Santo Domingo, y la vicaría de Pastoral Familia y Vida, él va a decirles, invito a la manifestación pacífica. Eso es importante. Seguro allá eso. Manifestación pacífica, que se tendrá el domingo 9 de septiembre a las 4 de la tarde, en la esplanada del Congreso Nacional, en el Centro de los Héroes, de esta ciudad de Santo Domingo. Por ser la arquidiócesis también. Queremos expresar públicamente nuestro respaldo a lo establecido en la Constitución en torno al derecho de la vida. Es lo que estamos nosotros en este tiempo aclamando, o por lo que estamos luchando, o por lo que alzamos nuestra voz. Para aquellos que no tienen voz, nosotros podamos prestársela, por también, por el compromiso humano. No solamente religioso, que eso lo va a subrayar también un comunicado hermoso que hicieron nuestros obispos en Junio, que el compromiso que tiene la iglesia es un compromiso más que religioso, es un compromiso humano, porque la iglesia es experta, sobre todo en humanidad. Y si es experta en humanidad, es experta en defender lo más importante que tiene la persona, la vida, el derecho a la vida. Si se defiende el derecho a la vida, se están defendiendo después todos los otros derechos. Porque del vivir, del existir, emanan todos los otros derechos. El principal derecho es a la vida. Entonces, por eso nuestro obispo, nuestros obispos, quisieron hacer esa carta, desde la conferencia episcopal, aquí en Santo Domingo, ubicada en Santo Domingo, la conferencia episcopal sucede. Entonces, nuestro obispo decía que debemos de respetar la vida desde su concepción hasta el final natural, hasta la muerte, una muerte natural. Eso no lo enseña la iglesia. Eso se fundamenta en toda la Sagrada Escritura, se fundamenta en el magisterio de la iglesia, se fundamenta en el catecismo de la iglesia católica, pero también es el principal derecho que tiene toda persona, derecho a vivir, derecho a existir. Por eso, nuestro obispo decía, solicito a todos los sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, laicos y laicas, responsables de los movimientos apostólicos, a procurar una buena presentación para el día 9 de septiembre a las 4 de la tarde, en la explanada del Congreso Nacional. ¿Qué vamos nosotros a hacer ahí? Decía al principio una manifestación pacífica, solamente eso. Diciendo en esta manifestación pacífica, en todo el programa que se va a desarrollar, que nosotros luchamos por las dos vidas, esto es importante, luchamos por las dos vidas, porque a veces se dice que los cristianos, que vamos a estar todos los cristianos ahí, pero no solamente vamos a estar los cristianos ahí, en esa concentración, sino que también van a estar todas las personas que amen la vida. Todo aquel que tenga ese conocimiento humano y ese amor por la humanidad, como decían nuestros obispos, amor por la humanidad, la humanidad, que aquí está en juego la humanidad también. Entonces ese día vamos a decir, defendemos las dos vidas. ¿Cuáles son esas dos vidas? La vida de la madre, importantísima la vida de la madre, y después la vida de la criatura que se ha engendrado en ella, que se ha concebido en ella desde el momento de su concepción? Porque a veces nos engañan y nos dicen que nosotros, los cristianos, solamente defendemos al niño no nacido y que le damos voz, pero no le damos voz a la mujer. Entonces con eso estamos cometiendo un grave error con decir eso, porque nosotros defendemos la vida de la mujer también, defendemos la vida de la madre, pero sobre todo vamos a gritar eso en esta marcha. Defendemos las dos vidas y sobre todo el más indefenso. Por eso el otro lema que tenemos en esta concentración y que tenemos en la iglesia es déjalo nacer. Ese es el segundo lema que tenemos, que vamos a estar camando todo este tiempo, déjalo nacer, porque nos encontramos también con diferentes situaciones por las que las personas sentimentalmente ahora nos han agarrado y es justamente las causales. Y de esas causales vamos a ir hablando también en esta rueda de prensa, pero nos han agarrado sentimentalmente, nos quieren agarrar también por la religión, nos quieren agarrar por lo jurídico, nos quieren también sujetar por lo psicológico, por lo médico y entonces quitarnos como si la iglesia estuviera hablando de un asunto de religión. No es asunto de religión, estamos hablando de todos los componentes. Estamos hablando del componente jurídico, del componente psicológico, estamos hablando del componente social al mismo tiempo, estamos hablando del componente humano, todo lo que engloba a la humanidad. Repito las gracias por acompañarnos. La iglesia y los provídeos hemos sido coherentes durante décadas. Que yo tenga historia, en 1992 se intentó despenalizar el aborto, en lo que en ese momento se llamaba Código de Salud. Y ahí estábamos nosotros, ahí estaba el padre Luis Rosario. Y en ese momento, sin tener este grupo de matrimonios, cuatro matrimonios y tres laicos más, sin tener mucho conocimiento de lo que estábamos defendiendo y de lo que implica ser Provida, lo hicimos. Luego nos organizamos en una primera organización formal, legal, que se llamó Provida Dominicana Incorporada. Y ese primer grupo, ese primer grupo que comenzó a trabajar, comenzó a trabajar en la educación fundamentalmente. Y realizamos en 1993, el primer Congreso por la Vida y la Familia. Y ahí entendimos en lo que nos estamos involucrando. En algo muy grande, pero algo muy importante para el futuro de nuestro país. Continuaron las luchas. Luego, Código de Salud se convirtió en Ley General de Salud. De ahí se eliminó la despenalización del aborto. Se comenzó a discutir luego el Código Penal, que tenemos 14 años discutiéndolo. Se detuvo en el momento en que se estaba revisando la Constitución y ahí de nuevo no estábamos todos nosotros. Estaba la Iglesia y los laicos comprometidos. Haciendo que, tratando de que nuestra Constitución fuese una Constitución que defendiera la vida y realmente nos enorgullece con humildad que logramos que en ese momento el artículo 30, que hoy se conoce como artículo 37, contenga la consagración del respeto a la vida desde la concepción. El principal argumento para nosotros es decir que nuestro país no puede despenalizar aborto con un código ni con una ley, porque nuestra Constitución dice lo contrario. Continuamos a Código Penal, que es lo que estamos discutiendo ahora. Sabemos que hay varios anteproyectos, algunos de los cuales contemplan la despenalización. Y nosotros queremos un código coherente con nuestra Constitución. Un código que penalice de manera clara y contundente el aborto. El domingo, como dice nuestro obispo, vamos a tener una manifestación pacífica. Pero sobre todo es una manifestación de amor por la vida y por la familia. Va a ser una fiesta. Podemos ir con nuestros niños, por pequeños que sean, porque ahí vamos a tener coros. Los principales ministerios de música y cantores católicos vamos a tener participación de nuestros hermanos cristianos.